¡Cantando Petronica, mi vista no me caña! 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 Estamos saludos de Organización Feices, compartiendo este gran testimonio de las flores y compartiendo en esta noche, esta tarde. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Ah! También manejamos el video de la parte de los organizaciones. Todo así. Quiero sacar con Paz de la Salsa. A la Leme, a publicar las estrellas. Los invitados de las sismas de dolor que venís aquí entre vosotros. Haciendo esa alegría. Este gran desfile. Este desfile de las flores. Haciendo esa alegría. Recuerda hacer estas chicas. No. Haciendo esa alegría. Se mueven. Se mueven. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!